Presentamos, entrevista. El miércoles se tendrán que aplicar los programas y obviamente los aforos deberán respetarse. ¿Cómo miran ustedes la decisión del Colegio Nacional? Bueno, recordar que nosotros hemos sido extremadamente respetuosos y no solamente respetuosos sino propositivos y a lo largo de esta pandemia hemos generado política pública importante para cuidar la salud de los cuencanos. Es así que nuestras ordenanzas han sido incluso ejemplo para otros cantones y fuera del país. Así que es fundamental que tengamos la claridad que sí podemos hacer unas fiestas de la manera más correcta, adecuada, cuidando la seguridad física, pero también la seguridad sanitaria. Y es lo que tradicionalmente ha venido haciendo Cuenca y en esta ocasión, por supuesto, no será la excepción. Hay que pedir permiso a los autorización, a las intendencias, dice el Colegio. ¿Eso está bien? Bueno, es parte del proceso normal que algunos eventos tengan que tener permiso de la intendencia, especialmente cuando son en espacios públicos. Eso ha sido tradicional, no es algo nuevo. Nosotros desde hace algún tiempo atrás hemos venido teniendo reuniones con la intendencia dentro del EOI, el Equipo de Operación Interinstitucional, donde precisamente se planifican los diferentes actos, eventos y ahora, por supuesto, el tema relacionado a fiestas de Cuenca. Justamente el día de ayer tuvimos una reunión con el Intendente y vamos trabajando sin ningún inconveniente en cada una de las actividades. Ayer se presentó ya la agenda, Asher Alcalde. Por supuesto, mi querido Hernández, yo creo que esa es la noticia positiva y buena. También hemos logrado presentar a la ciudad de Cuenca, al país y al mundo, la agenda de las fiestas de Cuenca, que empezarán en unos pocos días más y culminarán incluso hasta el 10 de diciembre con la Bienal. Este año tenemos año de Bienal, Festival de la Lira y realmente una cantidad importante de eventos, alrededor de 330, mi querido Hernán, 280 serán precisamente para los días de fiesta y estamos muy contentos. Hemos planificado con mucho cuidado para poder llegar a todos los grupos de la población defendiendo de sus gustos, de sus edades. Bueno, muy contentos para presentar esta agenda que creo que va a ser del gusto de propios y, por supuesto, de quienes nos visitan. Problemas en la vía principal para venir a Cuenca, sobre todo desde la ciudad de Guayaquil, Cuenca, Molleturo, kilómetro 49, una muerte de una persona. ¿Esto no puede complicar la situación de las fiestas? Por supuesto que sí, esa es una realidad. Hoy a las 11 de la mañana tendremos una reunión del COE cantonal para tratar dos temas, uno de ellos el que usted bien anota y el otro la situación del sistema penitenciario acá en la ciudad de Cuenca. Sin embargo, habrán rutas alternas y es que por alguna razón no estará habilitada esa. Se ha indicado extraoficialmente que sí va a estar habilitada para las fiestas, pero más allá de que esté o no esté habilitada, hay que tomar decisiones y, sobre todo, hay que tomar acciones, acciones oportunas y, realmente, ojalá no volver a tener una víctima mortal. Se lo había advertido, se lo había dicho, pero parece ser que no importa o no interesa cuando uno, en este caso la Corporación Municipal, pone al contingente necesario de técnicos, de maquinaria para poder hacer un soporte, un apoyo. Eso es lo que hacemos, nada más que eso, pero parece ser que eso no es importante. Es decir, ¿no recibieron el aporte del municipio para este sector? Efectivamente, así es. En su momento, recordar, en un mes de agosto, cuando hubo el deslizamiento, pues nos pusimos en manifiesto. Ahora lo volveremos a hacer, porque nuestra tarea es velar por la seguridad de nuestros queridos conciudadanos, nuestros queridos vecinos, quienes se transportan, quienes vienen, quienes van por esa ruta. Nosotros realmente nos pondremos siempre a las órdenes, como ya lo hemos hecho hace un año atrás, hace un año y medio atrás. Constantemente hemos pedido, o más dicho, se nos ha pedido apoyo y con el mayor de los gustos lo hemos venido haciendo. En esta ocasión no será la excepción. ¿Qué es lo que se debe hacer ahí en el kilómetro 49 y cerrarlo hasta que todo esté arreglado? Bueno, para eso están los técnicos que puedan dar con claridad meridiana justamente cuáles son las acciones que se tienen que realizar, los tiempos de intervención y las fases de intervención. Esa es una información que todavía desafortunadamente, mi querido Hernán, no se la conoce. ¿El tema del Centro de Privación de Libertad? Exactamente, en los mismos términos. Bueno, hay que incrementar los ASPs, los agentes de seguridad penitenciaria, mejorar la infraestructura, los escáneres tienen que estar funcionando, los inhibidores de frecuencia deben estar funcionando. Nosotros a través del Consejo de Seguridad Ciudadana hemos dado todo el soporte necesario, con la EMOV también, los patrullajes hacia el exterior, con la EMAC, la limpieza de los exteriores, con los diferentes elementos de seguridad que nosotros tenemos, hemos estado apoyando, pero todavía falta mucho más. Así que seguiremos trabajando en conjunto porque por más que no sea nuestra competencia, no podemos y jamás vamos a estar cruzados de brazos, viendo cómo la situación se puede tornar compleja y nosotros no ser un soporte, un apoyo, un complemento a quienes realmente son los responsables. ¿Qué hacer allí? Porque siguen enviando personas privadas de libertad de otros lugares. Bueno, justamente hoy tendremos la reunión del COI, esperamos tener algunas resoluciones y una vez que se termine la misma, pues les daremos llegar mi querida jornada sobre este tema, cuáles han sido. El estado de excepción decretado por el presidente de la República, ¿qué opina usted para la ciudad de Cuenca? Bueno, en el estado no está la provincia de la SUA y ni la ciudad de Cuenca como una intervención de las Fuerzas Armadas, eso realmente sí me ha preocupado, está muy bien esa declaratoria, creo que se necesitan los recursos y obviamente el contingente para que puedan estar en las calles, en el territorio, haciendo los diferentes operativos y controles. Pero sí me ha preocupado, si bien en Cuenca no tenemos ese nivel o alto nivel de, digamos, peligrosidad o los altos índices de delincuencia como se tienen en otras ciudades, pero eso no quita que en un momento dado puedan trasladarse precisamente aquellas personas que realizan estas actividades al margen de la ley y por lo tanto Cuenca puede ser afectada. Entonces, si no generamos los controles también dentro de la ciudad, pues existe ese riesgo y por lo tanto también estaremos solicitando que a través de la gobernación y por supuesto de quienes manejan el tema puedan también las Fuerzas Armadas que están acá en nuestro cantón también hacer patrullajes. ¿Para algún pedido especial para el gobierno en los cinco días de feriado que no sé si es que hay, por ejemplo, la migración de delincuencia acá a Cuenca en esos días? Bueno, estoy convencido que el trabajo que se viene realizando conjuntamente con Gobernación, Intendencia, Consejo de Seguridad Ciudadana, por supuesto, EMO, Guardia Ciudadana, Control Urbano, áreas históricas, etc. porque realmente tenemos un muy buen trabajo en conjunto, nos permita tener unas fiestas realmente como las que tuvimos ahora este feriado en octubre, tranquilas, unas fiestas donde la gente pudo disfrutar, más bien contarles con Beneplácito que Cuenca es el principal destino turístico, del país y eso se demostró en el feriado de octubre, 45 mil 800 visitantes aproximadamente, dos millones y medio de dólares en ese fin de semana largo, así que estamos realmente convencidos que las fiestas de Cuenca tendrán un repunte para la reactivación económica y eso es positivo para el sector cultural, para el sector artesanal, obviamente para el sector turístico y muchos otros conexos que obviamente viven y están siendo parte de justamente esta dinámica económica, mi querido Hernán. Críticas que usted no ayuda a los artistas cuencanos. Bueno, contarle que desde enero a septiembre fueron 1,545 gestores culturales a quienes se les pudo apoyar, en estas fiestas serán 880 gestores, así que claro, entendemos que siempre habrá una necesidad adicional, pero pretender decir que no ha habido apoyo me parece que es algo que no es objetivo, no es lo correcto. Pero más allá de eso, nuestra obligación, nuestra responsabilidad, y lo hacemos a veces con todo el gusto y con todo el agrado, es apoyar a esa reactivación de nuestros queridos gestores culturales en el continuo, porque no solamente es aquella persona que canta y canta muy bien, alguna orquesta, algún conjunto, es también la danza, es el folclor, es obviamente el cine, el teatro, es muchísimo más, tenemos una bendición acá en Cuenca donde el continuo del arte es bastante extenso, entonces tenemos que apoyarle a todos si es posible, claro, siempre habrá falta más recursos, pero bueno, estamos muy contentos y yo quiero aprovechar este espacio para invitar justamente a todos nuestros queridos. Justo le iba a decir, cinco días, ¿estamos preparados los cuencanos para recibir a todos los visitantes? Por supuesto, el feriado más largo del año se vive ahora en las fiestas de Cuenca, así que estamos extremadamente preparados, no de ahora, hemos tenido ya experiencias previas y precisamente nos puede eso dar fe de que tanto su seguridad física como su seguridad sanitaria estará realmente en buenas manos acá en Cuenca, aprovechar y mandarles un saludo a Fernando, Javier, María Antonieta, también les esperamos con los brazos abiertos acá en su querida Santa Ana de los Ríos de Cuenca. Señor alcalde, muchas gracias, que tenga un buen día, gracias. Bendiciones. Agradecemos al señor alcalde de la ciudad de Cuenca, Perú Palacios, vamos a una pausa, tendremos mucho más para ustedes, no se vaya.